En protesta a la justicia y en memoria de periodistas asesinados, durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, un reportero mencionó que por única ocasión en más de 790 conferencias de gobierno federal cubiertas por medios de comunicación se abstuvieron de hacer preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador. El reportero detalló que temen por su vida a realizar su labor, por ello piden que se garantice su seguridad. Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos con todo respeto decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hicieron el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Por su parte, el presidente Andrés Manuel afirmó que no existe persecución alguna o indicación de atentar contra la vida del gremio periodístico en el país. Por ello, mencionó estar de acuerdo con la manifestación de los reporteros por la responsabilidad que tiene el gobierno federal de cuidar de la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos y si hay pruebas se castiga. Pero no hay ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores, para que no nos confundan. Finalmente, se hizo un pase de lista de periodistas asesinados en México en lo que va del 2022, pues en dicho periodo han sido asesinados cinco periodistas, entre ellos Alfonso Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Roberto Toledo y Lourdes Maldonado. Gracias. 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 Gracias.